¿Alguna vez has sentido temor de salir a la calle de noche? Lamentablemente, eso ocurre y a pesar de que existen postes de luz, estos utilizan energía no renovable y no iluminan lo suficiente. Además, se ha comprobado que al no disponer de una buena iluminación en las calles, se maximiza la posibilidad de que ocurran sucesos que atenten contra nuestra integridad física. Lo cual puede explicar esa sensación de inseguridad. Por ello, he creado ATUR, la solución a este problema. Este proyecto consta de tres etapas. La primera es transformar la energía solar en energía eléctrica a través de un panel solar flexible, que cubre la totalidad del foco de luz para la captación de más luz solar, la cual será almacenada en una batería que para efectos prácticos simulamos mediante un panel solar con batería incorporada. La segunda etapa es usar esta energía para encender un foco, el cual tendrá la misión de iluminar el sector. Y la última etapa es reutilizar la luz proporcionada por el foco usando un panel transparente, el cual recogerá la luz artificial y permitirá seguir cargando la batería cuando la luz solar sea insuficiente. Esto permitirá que a su vez se enciendan luces ubicadas en los bordes de las calles. TUR también estará programado mediante un sensor de movimiento para que solo se encienda durante la noche y cuando haya actividad, para que así la energía solo se utilice cuando sea estrictamente necesario. Este proyecto podría llegar a ser muy beneficioso en zonas urbanas y aún más en zonas rurales, logrando dejar en el pasado esa sensación de inseguridad al transitar de noche y garantizando la integridad de todos.